Llegó mi video hecho 2024 y con eso unas nuevas configuraciones de bateo Que todos me andan pidiendo así que vamos a darle Antes de que vayamos por el video por favor déjame saber si este video te ayuda con un like No olvides suscribirte, activar la campanita y si tienes alguna duda déjamelo saber en los comentarios Si se me escapa algo también déjamelo saber en los comentarios Si tienes una sugerencia para toda la gente que esté viendo este video también déjalo en los comentarios Y vamos a darle a ver cuánto momento le estamos Para hacer este ejercicio nos vamos a venir a Custom Practice Vamos a seguir utilizando a Rafael Devers, eso no importa Lo único que importa aquí es que ustedes vean las configuraciones de bateo que tenemos Pueden ver que tenemos el bate, pueden ver que no tenemos la zona de Strike Ahora mismo estamos en una dificultad bajita, esto es simplemente para mostrarles las configuraciones Siempre me preguntan profe cuál es el Strike Zone, cuál es la cámara de bateo que tú utilizas Cuál es el PCI que tú utilizas, qué tú haces para batear mejor Aquí te tengo algunas de las cosas Lo primero que vamos a hacer es, vamos a irnos a Settings, a Gameplay Aquí vas a tener todas mis configuraciones Nos vamos para la parte ofensiva El Base Running Interface en Analog Select Swing Input Buttons Hidden Interface Zona Directional Cam... eso está off Al cambiarlo, darle un botón se quedan zones ahí Man, es que tengo la cámara en el mismo medio El PCI Anchor en Preset Aquí, ¿qué significa eso? Que cuando ustedes pongan... voy a poner los PCI Anchors on para que los vean Los PCI Anchors son estos cositos, los pueden ver donde el PCI se encaja Ustedes para eso, lo que tienen que hacer es apretar el botón Oh mía, es que el perro está haciendo mucho ruido Para eso tienen que apretar el stick y moverlo para la zona que quieren Eso es un PCI Anchor Lo que te está preguntando el preset es si lo quieres dejar ahí por el tiempo que estás poniendo aquí como predeterminado Si quieres que se reinicie cada entrada, si quieres dejarlo que dure todo el juego en el location que lo pusiste Si escuchas mucho ruido, es que el perro está jugando Si quieres que se resetee cada entrada, cada inning o cada bateador Yo lo dejo para todo el juego, realmente, lo pongo arriba y te lo dejo para todo el juego A mí me gusta jugar sin ellos on Por eso los pongo off, no me gusta verlos El PCI, aquí viene una de las partes más importantes El PCI Center es el bate, si te fijas, solamente tengo el bate La razón por la que uso el bate es porque donde pongas el PCI, por ahí va a pasar el bate, 100% Los otros, como por ejemplo, los diamantes solamente te muestran básicamente la parte más importante del bate Como por ejemplo, voy a poner los diamonds, vamos para atrás Ves que solamente te muestra la parte más importante del bate No podemos ver el location por donde pasa el bate Por ejemplo, si te tiran un picheo así, ahora mismo tú le diste Con el PCI del bate, te puedes dar cuenta que le puedes dar visualmente Por eso prefiero el del bate Pero mucha gente utiliza el de los diamonds Mucha gente utiliza también otras combinaciones como Ponerle los diamonds Ponerle los círculos, perdón Los círculos Y aquí le ponen el wedge Mucha gente hace esto Y esto te da la sensación de que está tan doble con el bate también Eso es una buena combinación Yo simplemente prefiero el bate Lo vamos a dejar en bate El PCI Outer lo pones en none Mucha gente cuando tiene problemas ofensivos O sea que la dificultad está bastante difícil para ellos Lo que hacen es que ponen circles Ponen wedge Y aquí ponen creo que el basic Entonces en el PCI Fade Out Le quitan el de afuera Miren lo que pasa con esta combinación Ver que tiene esos círculos de afuera Y cuando el picheo va a pichar Miren lo que pasa Te desaparece Eso te ayuda visualmente A poder A poder ver Ok Esta es la zona donde yo puedo tocar una bola Y es al principio Te muestra Uh que grande se ve Te da un poquito más de confianza Y realmente te ayuda a poder identificar Donde puedes tocar la bola Pero como eso a mi no me gusta Yo lo quito Lo ponemos en none Ponemos en none Y dejamos el bate Entonces el PCI Color Realmente esto es preferencia Yo no he encontrado una razón Para utilizarlo de otro color Que no sea blanco Porque El violeta No me gusta el color El verde Se pierde con la grama El rojo Tampoco me gusta el color El aranjado Tampoco me gusta el color El ocean No me interesa Magenta Tampoco me interesa El green Se pierde con la grama El cyan Muy azul O sea no me gusta O sea el más natural Que yo he visto Es el white Y el white Y el opacity Es preferencia realmente Pero si lo pones En mi opinión Si lo pones muy alto Llama demasiado la atención Entonces yo me quiero concentrar En el picture No en esto que se está moviendo O sea yo quiero mirar el picture No en esto que se está moviendo So Por eso yo lo pongo un poquito Con transparencia Y la transparencia Que yo lo utilizo Es 60 Obviamente si lo pones En 20% Se va a ver demasiado poquito Lo vas a ver ahora Se va a ver demasiado poquito Y no vas a poder ver Donde está tu PC ahí Realmente yo creo que Llega un punto En que no necesitas Verlo para poder batear Pero a mi me gusta Verlo un chispitito Por eso lo ponemos en 60% Bueno ahora mismo Estamos en la cámara Que es una de las cosas Más importantes Mucha gente utiliza Strikeson Yo utilizo Strikeson 2 O Strikeson High Mucha gente utiliza Strikeson Mucha gente utiliza Strikeson 2 Y también utilizan Strikeson High Mi recomendación es Que vayas por todas ellas Y configures La que más a ti te gusta En algunos vas a ver Los picheos más rápidos Las rectas más rápidas En algunos vas a ver Las curvas más lentas Eso es Bien difícil Que consigas O sea es bien difícil Que estemos de acuerdo En una Sin probar otras Eso es lo que quiero decir So Por ejemplo Yo estoy acostumbrado A Strikeson 2 Esta La siento demasiado metida Esta es buena Esta es muy muy buena Para batear los picheos Rectas Pero si me tiran curvas Y cambios bajitos No los vas a poder ver Déjame ponerlo aquí Tire Alguna curva en el piso Para que lo vean Low Miren como se ve un cambio Con el Strikeson Se pierde Se pierde De la zona No puedo Yo no puedo identificar Que donde va a caer Y con las curvas Ni se diga También pasa exactamente Lo mismo Lo vamos a probar ahora Exactamente el mismo picheo Pero con Strikeson 2 Exactamente el mismo picheo Pero con Strikeson 2 Que conste Esta es la que yo Si utilizo Puedes identificar Donde está Y puedes reaccionar Un poquito Y también puedes ver Los picheos altos En aquel Para mi La bola se pierde Vamos a ver Como se ven Las otras maneras De pichar Las otras cámaras Perdón Strikeson High Por ejemplo Esta es bastante parecida Es como una Yo creo que esta es Una mezcla Entre Strikeson 2 Y Strikeson 1 Es como rara Pero esta también Es muy muy buena Porque esta un poquito cerca Pero no tan cerca Esta un poquito lejos Pero no tan lejos Y puedes ver Los picheos rompientes También Entonces Vamos a probar Una que yo sé Que no me gusta Vamos a probar Pichar Cacher Far Esta es buena Para ver las formas De como ellos batean Esto se ve bien brutal Para jugar Y entretenerte Viendo como batean Pero es que Es muy difícil Identificar Donde va a caer El picheo exactamente Porque esta tan lejos La zona de Strikes Que uno no puede verlo Yo no recomiendo Si estas en estas Pues que bueno Que te diviertes Usándolas Pero te recomiendo Que si quieres Ponerte competitivo Pues es para Strikeson 2 Strikeson normal Y Strikeson 1 Y son las que recomiendo Esto es hermosísimo Para poder Disfrutarte luego Esto es hermosísimo Aquí esta exactamente En el mismo medio Entre Strikeson Y las otras Que están lejos Y puedes ver todo Puedes ver toda la zona Puedes ver el bateador Puedes ver el pecho Puedes ver las rodillas Del bateador Eso puedes definir La zona de Strikes Entonces vamos a Vamos a una de las cosas Que mayormente me preguntan Y es Profe Como yo quito El Strikeson Porque tu juegas Sin el Strikeson Y como yo quito El Strikeson Gente realmente Yo quito el Strikeson Por esto Miren que natural se ve Miren que natural se ve El juego No tengo nada en el medio Que me distraiga Simplemente el pitcher Y yo El pitcher y yo El pitcher y yo El pitcher y yo Pero constantemente Quitando y poniéndolo Me distrae ya So ya yo llevo En la 23 Empecé a utilizarlo 100% sin el Strikeson Y yo creo que ya no vuelvo A tener el Strikeson Así que déjame saber En los comentarios Si ya tu juegas Sin el Strikeson Quisiera saber Si hay más gente Igual que yo Que juega sin el Strikeson Básicamente para quitar El Strikeson Vienen aquí A Display Y Strikeson Lo ponen en Off Los Hotzones Lo ponen en Off Realmente eso te va a decir Cuanto batea una persona En una zona Específicamente Cuanto 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 Me gusta quitarlo Simplemente me gusta Pichar Me gusta pichar Y batear Como yo me sienta No utilizo Los Hotzones Y tampoco el Strikeson Algo bien importante Con la ofensiva Esto que está aquí En InPlay View Offense Mucha gente En los competitivos Utilizan la High La razón por la que Utilizan la High Es porque Cuando vas a dar un doble Te voy a enseñar un ejemplo Cuando vas a dar un doble O un palo entre dos Puedes identificar Si le llegan o no Te voy a dar un ejemplo Ve que la cámara Se pone de arriba Quiero ver Quiero que lo vean Más alto Necesito que me tire esta Mirenlo Con eso Tu puedes ver El centro fill Y el desfil Corriendo Versus Versus Si la dejan en En Dynamic Por ejemplo Miren como se ve Voy a intentar Dar el mismo batazo Miren como se ve En este momento Tu no puedes ver El centro fill Y el desfil Si le llegan o no le llegan Por eso es importante Ponerle esa configuración Porque Le puede sacar ventaja Por el hecho de contenido Yo la tengo en Dynamic Porque se ve un poquito mejor Para los clips Y para el video Y para el stream Pero si quieres jugar Competitivo full High O medium Como mucho Es lo que yo te recomiendo Bueno ahí tienes Todas las configuraciones De bateo Que yo utilizo Espero que te ayuden A ti también Déjame saber con un like Déjame saber con un comentario Si tienes alguna duda Alguna sugerencia No olvides suscribirte Activar la campanita Y te veo en la próxima Te veo en la próxima